El anhelo de casi dos décadas de vecinos de la Comisaría de Tebec en el municipio de Humán de contar con una carretera en buenas condiciones que les comunique hacia la cabecera municipal se verá concretado próximamente, luego de que el gobernador Mauricio Vila-Dosal puso en marcha los trabajos de reconstrucción de esta vía que permitirá a los pobladores desplazarse con mayor facilidad. En gira de trabajo por este municipio conurbado a Mérida, Vila-Dosal y el alcalde anfitrión Gaspar Ventura Cisneros Polanco dieron el banderazo de inicio a las obras de reconstrucción de 3.1 kilómetros del tramo Humán-Tebec, que se realizará con una inversión conjunta entre el gobierno del estado y el ayuntamiento local de más de 8 millones de pesos en beneficio de 58.815 habitantes. Al dar detalles de la obra, el director del Instituto de Infraestructura Carretera del Estado, Incai, Felipe Alberto Canul Moguel explicó que las labores estarán listas antes de concluir el año y consiste en el establecimiento de una nueva carpeta asfáltica con sus señalamientos. Como parte de su gira de trabajo por Humán, el gobernador también realizó una visita de supervisión por las calles del fraccionamiento Itzincap para corroborar que se haya realizado la limpieza y desasolve de los pozos, registros y tuberías del sistema de drenaje, tal y como se comprometió hace un mes con las familias de la zona cuando se entregaron los trabajos de rehabilitación de la planta de tratamiento de aguas residuales que tenían más de 30 años de no ser atendidos. Noticias Teleplay